Vendiendo coca, fumando crack y contándolo todo en Instagram. ¿Qué chico de Hollywood es este desordenado? ¡Sigue mirando para descubrirlo! Cameron Douglas, hijo del actor Michael Douglas y de la productora Deandra Luker, luchó con una adicción a las drogas y fue a la cárcel por venta de ellas. Su abuelo era el famoso ícono de Hollywood, Kirk Douglas, por lo que el linaje se remonta muy atrás. A pesar del acceso y el privilegio de tal pedigrí, la adicción de Douglas puso toda su vida patas arriba. Lo dijo a Variety, La adicción empezó a hacer estragos en mi vida a mediados de los 20 años. En ese momento tenía una floreciente carrera cinematográfica y una carrera de DJ bastante exitosa. Entonces empecé a inyectarme cocaína y literalmente me destrozó la vida en poco tiempo. Douglas explicó que estaba trabajando en una película poco después de empezar a consumir heroína, pero cuando agotó su suministro se puso enfermo de droga durante el rodaje. Su padre intervino y dijo que le ayudaría, pero Douglas rechazó la oferta admitiendo que su lealtad en ese momento era hacia su adicción. En el 2009 fue detenido por posesión de metanfetamina y cumplió una condena de casi ocho años de prisión. Douglas fue liberado en el 2016 y tres años después publicó sus memorias Long Way Home para compartir la rocosa trayectoria de sus años de adulto. ¿Estaba su famosa familia preocupada por el libro de Douglas? Dijo a Variety, Estoy seguro de que estaban preocupados, pero la ironía es que fue mi padre quien realmente me empujó a escribir este libro. Charlie Sheen, hijo de los actores Martin y Janet Sheen y hermano del actor Emilio Estevez, ha sido durante mucho tiempo tema de conversación por sus travesuras y comportamientos. Es difícil señalar uno o dos episodios en su vida de adicción y actuación. En 1990 ingresó en rehabilitación, pero eso fue solo el principio. Como informa USA Today, la entonces prometida de Sheen, Kelly Preston recibió un disparo en el brazo y las cuentas son confusas en cuanto a la responsabilidad. Poco después se le relacionó con la famosa Madame Heidi Fleiss por temas de prostitución, y más tarde en su vida dijo a The Guardian que se había acostado con más de 5.000 personas diferentes. A Sheen se le diagnosticó posteriormente VIH. Además de las noticias sobre la adicción a las drogas de Sheen, también fue noticia por abusar físicamente de su entonces novia, Brittany Ashland. Más tarde, cuando se divorció de Dennis Richards, ella también denunció abusos físicos y verbales, según USA Today. Sheen fue arrestado por cargos similares en el 2009 cuando él y su entonces esposa, Brooke Muller, tuvieron una disputa. Su comportamiento le pasó factura profesional, como es lógico. En el 2011, demandó al estudio Warner Bros. y a Chuck Lorre tras ser despedido de dos hombres y medio. En una larga carta obtenida por TMZ, Warner Bros. escribió a los abogados de Sheen, Su cliente ha tenido una conducta peligrosamente autodestructiva y parece estar muy enfermo. En octubre del 2014, fue demandado después de que supuestamente agrediera físicamente a un técnico dental, y ahí no acaba la cosa. ¿Dónde le deja esto? Con un montón de enmiendas, sin duda. Christian Brando tuvo una vida turbulenta desde el principio. Sus padres, los actores de Hollywood, Marlon Brando y Anna Cashby, fueron noticia por su volátil batalla por la custodia del niño, como señala The Hollywood Reporter. Cuando tenía 13 años, Brando provocó un incendio en su residencia escolar y luego fue secuestrado. Fue su madre quien orquestó el secuestro mientras Brando estaba bajo la custodia de su padre. Según una fuente, el suceso fue tan angustioso para Brando que empezó a comprar armas por el profundo temor a otra situación similar, según The Guardian. En el instituto, Brando empezó a consumir drogas y posteriormente abandonó los estudios. Aunque se mantuvo cerca de su padre y la estrella de El Padrino le dio un hogar, la fama de su padre también le resultaba abrumadora. El productor Carmine de Benedettis dijo, Es una carga muy pesada llamarse Christian Brando. Las cosas se pusieron mortales el 16 de mayo de 1990. Según The Washington Post, la hermanastra de Brando, Cheyenne Brando, le dijo que Doug Drolet, su novio y padre de su hijo no nacido, había sido físicamente abusivo. Brando tuvo un altercado y disparó a Drolet, quien murió. Brando afirmó que había sido un accidente y finalmente se declaró culpable de homicidio voluntario. Fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo tuvo que permanecer cuatro años y medio. Tras su puesta en libertad, Brando sufrió una adicción y fue acusado de abusar físicamente de su entonces esposa, Deborah Presley. En el 2005, Brando se enfrentó a la falta de hogar. Más tarde, desarrolló una doble neumonía y murió a los 49 años. John Bon Jovi y su esposa Dorotea Hurley dieron la bienvenida a su primera hija, Stephanie Bon Jovi, el 31 de mayo de 1993. La pareja tuvo tres hijos más, todos ellos varones, después de Stephanie. Cuando era una estudiante de 19 años en el Hamilton College, al norte del estado de Nueva York, Bon Jovi sufrió una sobredosis de heroína. Afortunadamente, según Daily News, su amigo Ian Grant llamó al 911. Se acababa de aprobar la Ley del Buen Samaritano del Estado de Nueva York para el 911. Antes de eso, la gente podía enfrentarse a consecuencias legales por posesión de drogas, lo que hacía que las personas fueran reacias a pedir ayuda en casos de sobredosis. Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Ley del Buen Samaritano permite a las personas llamar al 911 sin temor a ser arrestadas si tienen una sobredosis de drogas o alcohol que requiere atención médica de emergencia o si son testigos de una sobredosis. John Bon Jovi habló con Metro sobre la experiencia y explicó la diferencia entre la sobredosis de su hija y el consumo de heroína por vía intravenosa, diciendo, No era lo que se ve en las películas. Es una forma de pastilla a la que estos chicos tienen acceso. Fue la primera vez y espero que la última. Está sana. El mayor regalo que tengo es que la tengo a ella. Lo superaremos. Fue un shock para todos y espero que aprendamos de estas lecciones de vida. Hay mucha presión en los niños en estos días. Hay acceso a cosas que mi generación no tenía. Hay errores que se han hecho. Weston Coppola Cage nació de Nicolas Cage, sobrino del director Francis Ford Coppola y Christina Fulton en 1990. En abril del 2011, Cage, de 20 años, se casó con su primera esposa, Nikki Williams, en una ceremonia rápida tras conocerse, al parecer, en rehabilitación. Según ABC News, solo unos meses después, en julio, Cage y su nueva esposa fueron arrestados por cargos de violencia doméstica. Cage calificó el incidente como un gran malentendido en Facebook y lo achacó al alcohol. Afirmó que Williams corría el riesgo de autolesionarse y que intervino para contenerla. Más tarde, anunció que se iban a divorciar. Se casó con Daniel Cage en el 2013 y dieron la bienvenida a un hijo, Lucian Augustus, en el 2014. Cage dijo a People que su hijo le inspiró a estar sobrio, diciendo, Llegó a un punto en el que la gente pensaba que estaba cavando mi tumba. Lucian nos ha salvado la vida a los dos y estamos muy bendecidos por tenerlo. Es un momento muy feliz ahora mismo. La pareja tuvo otro hijo, Sorin, en el 2016, pero el matrimonio terminó poco después. Cage siguió adelante con Hila Aronian en el 2018 y esa pareja es madre de las gemelas Cyrus y Venice. En el 2017, Weston fue acusado por la Fiscalía de Los Ángeles de conducir bajo los efectos del alcohol y de dos cargos de atropello, con una taza de alcohol en sangre que registró 0,15. Para que conste, conducir un vehículo en California con un nivel de alcohol en sangre de 0,08% o más es ilegal. Los informes policiales de la época señalan que Weston golpeó señales de tráfico, buzones y coches aparcados, y que finalmente estrelló su vehículo contra un árbol. Redmond O'Neill, el hijo de Farrah Fawcett y Ryan O'Neill, se lanzó a una ola de crímenes de una semana en mayo del 2018, según radar, y fue arrestado por intento de asesinato. Asaltó físicamente a cinco hombres diferentes y robó una tienda 7-11 mientras estaba en la zona de Venice Beach. En la cárcel, O'Neill fue examinado por la doctora Annette Earnshaw, quien señaló que, al parecer, había estado escuchando voces. O'Neill tenía tres diagnósticos que solo podían agravarse por el abuso de alcohol y drogas, trastorno bipolar, trastorno antisocial de la personalidad y esquizofrenia, y no era competente para un juicio a finales del año 2019. Fue trasladado de la cárcel a un hospital estatal. O'Neill había estado supuestamente en rehabilitación varias veces, comenzando en su adolescencia, según una publicación posterior de radar. También fue detenido en el 2008 y de nuevo en el 2011 por posesión de drogas. Tras el arresto del 2011, a O'Neill se le ordenó completar un período de prueba de cinco años y un año de tratamiento. En el 2015, fue condenado a prisión tras sus violaciones de la libertad condicional, pero fue liberado en el 2016. Tras la muerte de Farrah Fawcett, Ryan O'Neill dijo a People que su hijo nunca se recuperó de la pérdida de su madre. Y luego afirmó a Vanity Fair, Ha estado en 13 centros de rehabilitación. Ha tenido una vida terrible. No es un tipo privilegiado. Nunca tuvo dinero. Nunca tuvo un coche. Fue detenido en la cárcel con heroína en el bolsillo. El hijo mayor de Tom Hanks y Rita Wilson, Ted Hanks, admitió su lucha contra el consumo de drogas. En Instagram habló sobre la obtención de ayuda y por qué estaba alejado de las redes sociales, explicando, Sé que mi nombre ha aparecido en los medios de comunicación como si hubiera desaparecido o hubiera sido secuestrado o algo así. Solo quiero que sepan que he estado en rehabilitación y lo estoy haciendo muy bien. Hanks indicó que el hecho de tener padres famosos hizo que su publicitada lucha contra las sustancias fuera más difícil. Continuó en otro video, Hace un par de meses estaba vendiendo coca, consumiendo coca, incluso fumaba crack. Si yo puedo cambiar, tú puedes cambiar. Hay una solución. Este no ha sido el único acontecimiento que ha hecho noticia a Hanks. En el 2021, su exnovia, Kiana Parker, le demandó por un millón de dólares alegando que abusaba mental y físicamente de ella, según USA Today. Parker alegó que Hanks había hecho amenazas de asesinato o suicidio en su casa de Texas. Ella dijo, Tenía a mis gemelos de nueve años en la casa con nosotros. Eran alrededor de las 3 de la mañana y esperé a que se fuera a dormir y me llevé a mis niñas a la casa con mi madre. Hanks contraatacó alegando que había habido abuso doméstico por parte de Parker. Como señala TMZ, Parker negó estas acusaciones. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abusos de Sustancias y Salud Mental en tu país.